Hola chicos, bienvenidos a Giseliando, el día de ahora me traje a un modelo que también está guapapacito, ya lo vamos a ver más adelante, es una sorpresa sorpresón que tengo el día de ahora a un invitado especial y vamos a ver como le cortan el cabello, porque yo sé que muchos chicos dicen, ay no que solo me pongo gel, que solo me pongo no se que para verme bien, pues no mi cielo, el día de ahora se van a ver guapísimas, y les vamos a dar una recomendación super chiva, no te rías suave, chichi bebé, pero, tenemos al invitado especial, que pase por favor. ¿Cómo están? Miren, yo me vine porque la mini mouse me dijo, Steven, bebecito, bebelín, venite para acá, vamos a pasarle increíble, ¿a dónde me llamas hija? Así es, bebecito, mira ahora te vamos a cortar ese pelo porque ya andas esos pelos parados después de año nuevo, yo creo que no te lo has cortado. Yo creo que ya necesito renovar mi look y ahora nos vamos a poner en la mano de los expertos. Así es, ¿qué expectativas son para este corte? Fíjate que me encantaría hija. ¿Qué si lo querés? ¿El de Vin Diesel no? Pelón ya. ¿What? Pelón pelado. No, pero el de Pickbull decimos. Así es, pero bueno chicos, vamos a ver el corte de cabello del bebecito bebelín. Bueno, ahora me vine de mini mouse como dice el bebecito, pero nos encontramos aquí con Douglas, quien va a ser el experto en cortarle el cabello el día de ahora al bebecito. ¿Qué estilo crees que le queda bien a Steven? Depende de cómo le guste, porque si le gusta bastante corto de los lados, se le recomienda un lavajeado, una disminución con la cero. ¿Lo querés muy corto bebecito? Sí bebecita. Vaya, un look completo, quiere cerrar ciclos, él dice porque la ex lo dejó en fin de año, no mentiras. Pero sí, quiere un look súper chido para que sea guapísimo en cámaras, así que vamos a hacer el proceso y me va a enseñar cómo cortar el pelo, porque después yo te lo voy a cortar el bebecito. Y también que me hagan aquí algo en la ceja, ¿se puede? ¿No te parece eso curioso? Sí, sí se puede, para aquí para gustos. Los sabores, los colores. Así es bebecito, vamos a empezar chicos. Pizza, pizza. Bueno Douglas, ya que estamos como peinando al bebecito ahorita, ¿ya decidieron qué look le van a hacer? Sí, ya, ya está decidido. Vaya, entonces no vamos a decir nada para que ustedes estén con la expectativa ahí para ver el resultado final. Y el bebecito también aquí, cerra los ojos, no voy a dejar nada ni la cámara del celular, porque va a ser una sorpresa, dice tu look. Espérate, pues hijita, solo me voy a tomar una foto así, rapidito. El before y el after, dice. ¿Qué vamos a realizar primero? Ahorita solo vamos a hacer la división para ver dónde va a llegar el camino. Perfecto, yo también lo voy a cortar el bebecito chicos. Bueno chicos, miren, la verdad es que cortar el cabello es un arte, porque a mí hasta la mano me estaba temblando. Yo dije, lo voy a dejar pelón pelado. Pero no, acabemos de que nuestro amigo Dublas, de verdad, está haciendo un buen trabajo. Y estoy segura, bebecito, que estás en buenas manos. Y en las mías también, bebecito. Yo siempre confío en vos. Cuando vos decís, bebecito, mira, vamos a hacer esto. Lo otro, vos sabes que yo siempre te digo que sí. Y bebecito. Sabes que siempre he querido quedar pelón, hija. Sí, bebecito, es que mira, yo sí fui al kinder, yo aprendí a cortar bien. Me parece, aprendiste hasta las tijeras. Se me quita la tristeza, se me quita la molestia, se me quita la rabia que tengo contigo. Se me quita la tristeza, se me quita la molestia, se me quita la amargura de necesitar tu dulzura. Bueno, ya terminamos de hacer la parte de acá, hacia abajo, del cabello de Steven Lara. ¿Cómo te sentís, bebecito? Mira, yo siento que voy a quedar bien guapo, confío en tu trabajo. Eso, y mis manos también. ¿Para qué aplicamos esta crema, Douglas? Eso ya es para rasurar. Perfecto, para darle esos detalles que hacen el look, que quede divino. Mientras esperamos que termine el corte del bebecito, yo le tengo una pregunta súper seria para Douglas. ¿Douglas qué se siente trabajar bajo presión, bajo esas cámaras para todas esas chicas que lo están viendo? Porque hasta vos, claro, es Douglas, ¿aquí dónde lo ven? ¿Soltero o sin compromiso, Douglas? Está acompañado. Ah, vaya pues, sorry, chicas. ¿Pero qué sientes, sientes esa presión, nervios, qué sientes? Sí, un poco de nervios nada más. Pero se van, vean. Es el experto acá. Bueno, bebecito, ese es el resultado final. Te vamos a dejar siendo un punk, porque necesitamos un bebecito punk en Buena Banda. ¡Qué vida panta, señores! ¿Qué te parece? ¿Te encanta? Me parece que vive la época de los 90 y los 2000. No, mentira, chicos, vamos a seguir con el corte acá. Para que se le haga súper bonita la ola. Yo solo hice la paja ahorita, pero Douglas fue el de las manos maestras para realizarle este look al bebecito. Bebecito, te voy a dar una vuelta, ¿oíste? Pues, está, muy bien, está. ¡Fey! ¿Qué pasó? Eso, acá tenemos el look completo. Mira, ahora parece que sí, ya te bañaste. Fíjate que realmente, anterior no me bañé, pero hoy sí. Eso. Douglas, para toda la gente que nos está viendo, ¿los horarios de atención acá? De lunes a sábado es de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y domingo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, ¿y cómo los pueden encontrar en redes sociales? Como de moustache, salvador del mundo. No solo de moustache. De moustache, perfecto. Así que ya saben, chicos, súper recomendable. La verdad es que yo aprendí un poquito de besita. Para la próxima yo te voy a cortar el pelo, ¿viste? Más cercanje, no te voy a cobrar. Mire, vos, tenés un hermano gemelo. ¿Dublas? Vean, los nevitos ojos claros aquí para buena onda. Eso fue Isaleando, chicos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.